Bienvenidos a todos ustedes al escorpión dorado el chido con nuestra pinche reacción de las reacciones de las reaccionaderas que tuvieron de la pinche gente de todo el mundo sobre mi video de escorpión al volante con pique si no lo has visto vayan a mi otro canal en el peluche del estuche ahí está el escorpión al volante con pique y la gente se volvió loca wey hay un chingo de gente que comentó por todas partes este video tanto el pinche público como los pinches medios de comunicación vamos a reaccionar a algunas de las cosas que estuvieron diciendo y aquí los mejores momentos de las entrevistas que di porque soy un pinche dios y todo el mundo quiere que le levante el rating me habló por ejemplo el Gustavo Adolfo Infante el pequeño gigante del periodismo del espectáculo y esto es parte de lo que pasó ¿Y hace cuánto hiciste esta entrevista querido amigo? Hace algunos meses, hace unas semanas estuve en Barcelona, España ya sabes como yo soy muy famoso y viajo por todo el mundo yo sé, yo sé de repente estaba por allá y hablé ¿Qué pasó Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó escorpión? Oye pues qué, vamos a armar un desmadre pues sí, órale porque hay mucha confusión Gustavo ahí están diciendo que ah, que fue porque en estos días que se lanzó México lo grabamos no, es desde Barcelona y como soy un dios dejó todos sus clientes personales para atenderme Ahorita le sigo pasando cositas wey pero también del otro lado del pinche charquito allá en Miami despierta América híjole, esto es lo que me preguntaron ¿Cómo pudiste conseguir esa entrevista con el hombre más buscado en este momento? No trates de explicártelo, soy un dios estoy acostumbrado a conseguir lo que nadie más puede porque soy omnipresente y todo mundo quiere estar con el escorpión dorado todo mundo quiere estar en el peluche, en el estuche y por eso me rogó, me rogó Piqué para que estuviera, pues, algunos minutos con el dios del internet y te pidió que no hablas de Shakira, me supongo Pues nada, a ver, lo que se ve no se pregunta, ¿no? O sea, creo que es un tema muy manoseado y la única que ha abierto el tema como tal es Shakira Piqué, pues, como que se han atendido allí al ras y ya sabes que entre mis prioridades cuando están involucrados allí chamacos trato de no, este, de no pisotear por allí pero de todos modos solo un par de guiños a la, a la, a la de las caderas no miente Pero, vamos a ver lo que dijeron unas horas antes también para irles aclarando porque no nos vamos a quedar así pues nomás así con sus pinches comentarios al aire Ahorita les sigo pasando cositas que salieron en esa pinche entrevista chequen ustedes, ahí les va De entrada, mira, Despierta América así, este, se aventó todo un segmento de mi entrevista 10 minutos de contenido de mi entrevista ¿Y sabes qué es lo más chingón? ¿No le pongan el marco al agua? ¿De dónde sacaron la información? ¿Cuál es el canal donde se transmitió eso? ¿Y al final? Una otra de mi sarrajo ya le dejo así No, déjalo así, ¿no? Para Despierta América Guadalupe Andrade Hija de tu pinche Guadalupe ¿Qué cinismo de firmar una nota con la entrevista de otro pinche canal? Se hubiera visto más decente Plagiadora oficial Guadalupe Andrade ¿Qué es que decís? Con información del escorpión dogrado No voy a perder el pinche tiempo pero no pinchen mames no hagan eso, cabrón y luego los comentarios ¿Esto fue para el show del youtuber mexicano el escorpión dorado? ¿Youtuber mamacita? ¡Youtuber soy un dios! Los youtubers son pendejos ¡Yo soy un dios! Escorpión ¿Sientes que la gente en Barcelona lo quería? Sí, pues todo murió También pasé por el Camp Nou donde están todos los aficionados del Barcelona Entonces se la balanzaron para tomarle fotos No hubo ni un reclamo de su parte La verdad es que la parte yo creo que la parte deportiva la parte de los aficionados deportivos lo quieren muchísimo ¿Entre broma y broma ¿Les das cada demoniazo? ¿O nos das cada demoniazo que finalmente acaba saliendo la verdad a flote, amigo? Así es, ahí pusimos la canción de Bizarrap no sé por qué escogió la de peso pluma si tiene tantas canciones ¡Piqué! ¡Vamos, Piqué! Sí, 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 sí ¡Ah, no! ¡Es Barcelona! ¡Ah! Ya, ha dicho ese el Camp Nou pero pensaba que lo decía de broma porque Piqué fue a México ha ido varias veces Tu risa totalmente de ¡Ay, Dios mío! ¿En qué me estoy metiendo para limpiar mi imagen? Es una hipótesis, ¿eh? Nada más no estoy diciendo que esté haciendo esto para limpiar su imagen y pues bueno, o sea, perdón pero es que este cabrón es de los mejores no sé si comediante es una palabra que yo pueda usar con él pero sí te puedo decir una cosa la habilidad mental que tiene este hombre para doblar las cosas siempre a su favor es impresionante ¡Vamos con Véngase con Alegría! Una felicitación la verdad grande un aplauso grande a mi querido amigo Alex Montiel ¿Por qué? Es decir la identidad secreta del escorpión dorado ¡Sí! Todo el mundo se ha subido a su camioneta y Piqué que estuvo en una visita rápida a la Ciudad de México también lo hizo No lo dijiste explícitamente pero pareciera que unos cuantos si lo dijeron ahorita lo voy a aclarar pero pareciera que esta entrevista la hice ahora que vino a la Ciudad de México Piqué pero no, güey fue de España ya lo dijimos ¡Qué buen hit! Te anotaste tu mérito esta y preguntarte ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves enamorado? ¿Lo ves engreído ahí con la mujer realmente? ¿O pues ya ni modo ya se hizo público y ahí le sigue? ¿Sabes qué? Yo vi que también trascendió que estaba diciendo ¡No! ¡Las prioridades de Piqué! Se van nada más dos días a Estados Unidos y cuatro días a México y yo dije a ver por obra y gracia de que soy un dios pude lograr meterme allí en la agenda para que me regalara una hora de su tiempo pero en realidad lo que le andaba lo que le urgía terminar para irse era con su chamaco ¿Quién ha venido de famoso? Ha venido La verdad que venían muchos ¿eh? Chicharito está lesionado con razón se lesionó ¡No! No estaba lesionado cuando vino Vino Chicharito vino Ronaldinho vino Shevchenko vino Pirlo han venido millones Hostia Ronaldinho Pirlo Shevchenko chicos Chicharito madre de Dios y de mi vida Otra vez estoy muy tranquilo pero pues no no se ve para nada tranquilo es una posición de angustia Estoy muy tranquilo estoy muy bien La mano aquí también de preocupación estoy muy bien estoy muy tranquilo todo ha estado muy bien sabes a la... Óyeme ¿Cuándo se grabó esta entrevista y quedaron cuates ustedes después de que terminaron la grabación son panas como dicen en mi país Somos hermanos del alma fue la entrevista hace unas cuantas semanas este... estuve estuve allá en Barcelona haciendo otras actividades y... y sí somos compadres desde hace ya un rato nos estamos ahí contactando el mundo el mundo se hizo muy chiquito a través de las redes sociales puedes platicar con mucha gente y sí este... somos compadres yo le dije que nos fuéramos charles madre con unas barceloneses que conozco pero dijo que me tengo que ir con mi familia y no sé ya sabes esas cosas de padre de familia vamos con una madre de España último hora después de estar apenas dos días en Estados Unidos con sus hijos y ganarse la mención honorífica de padre del año esta es la ironía a ver este güey está dado por entendido que el pinche el piqué estuvo en México para platicar conmigo y que estuvo cuatro días primero vamos con eso que estuvo cuatro días en México y dos en Miami pero yo no sabía que él nada más podía ver sus hijos en Miami entonces quién sabe con quién estaban ahí en España no mames yo no sabía que tenía restricción de países piqué te puso algún tipo de condiciones para hablar de ciertos temas o sea te dijo no quiero que me menciones a Shakira en la entrevista no la verdad es que desde que lo contacté fue muy claro el objetivo de la entrevista echar desmadre y platicar acerca de fútbol acerca de lo que está digamos que cambiando las reglas del juego en la Kings League de lo que había sucedido como futbolista a nivel selección a nivel Barcelona y es el concepto que tengo en el carro convivir con la calle convivir con la gente estudiamos por todo Barcelona y pasamos ahí por el estadio de Barça en el Camp Nou y entonces que se dé ese tipo de interacción entre el público y el artista que se ponga a ras de suelo al mismo nivel del público está increíble el exjugador del Barca quien es considerado como uno de los hombres más odiados del planeta por su conocido rompimiento con la artista barra uno de los hombres más odiados del planeta no mames como dicen mamadas wey o sea entiendo que hay un chingo de gente que apoya a Shakira pues si wey pues como no wey está toda madre está bien guapa wey y canta cabrón pero de eso a que odies a alguien no mames por lo menos lo que yo vi me lo han estado preguntando voy por los pinches calles y lo odias wey pues por lo menos una mentada de madre un escupitajo se hubiera llevado no todas las pinches fotos que le pidió todo pinche mundo wey escorpión pregunta que nos puedes contar que no vimos quizás en la entrevista él andaba con un grupo de gente andaba por ahí clara chía no fíjate que muy solitario el wey o sea justo lo agarré cuando terminaba la kings league de españa y cuando se iban todo mundo de vacaciones entonces la oficina que por lo general está llena de 40 50 personas estaba absolutamente vacía este wey pues con su camiseta sus bermudas sus shorts este muy desparpajado lo que si pues obviamente ya este teníamos que hacerlo un poquito rápido ¿por qué? pues porque es el tiempo de pasar con la familia y él se tendría que ir ahí supongo que con sus chavitos y este y lo mismo que pasó con el resto del equipo ¿no? entonces es una es una persona muy terrenal cuando está en el día a día ahora resulta que le gusta peso pluma y bizarrarra y déjalo ahí ¿toda España les gusta peso pluma y bizarrarra cabrón? todo todo latinoamérica pues no mames se puso alguien levantó la piedra y dijeron ¡sí! ¡todos nos gusta huevo! ¿qué canciones te gustan? ¿qué música te gusta? no sé ¿qué quieres poner? ponme algo ahora que se ha puesto mucho de moda peso pluma ponme algo de algún estilo así que en México se lleve mucho la de peso pluma con bizarrarra ¿alguna otra de bizarrarra o ya le dejo así? no, déjalo así ¿no? la pregunta obviamente hermano a ti todo el mundo te conoce en todo el mundo obviamente cuando vas al volante la gente se frena los coches por saludarte en esta ocasión estando en Barcelona la gente se frenaba por ti o si acaso alguien saludaba a Piqué ya por inercia ya cuando cuando se acercaban porque estaba yo veían y por respeto yo siempre les he pedido que cuando lleguen a pedirme fotos pues que no sean mala onda porque siempre soy más famoso que mis invitados ya que les pido también fotos y bueno de repente me da pena ser tan perfecto y tan famoso el punto es que ahí la gente me reconoció fue fue algo casual prometo por lo más sagrado de los ositos panda que llegamos al estadio de Barcelona sin querer queriendo y ahí estaba un chorro de afición que se acercó porque yo fui muy discreto y muy respetuoso y tuve que gritar aquí traigo a picar la gente se abalanzó chicos yo me sé toda la lista de Kings League Américas todos los presidentes no la sabemos ya y la verdad que es muy top la lista de presidentes se cerró y la pierna protegió mira ve se cierra hombros protección y la pierna o sea está buscando como cuidarse sabemos definitivamente que él ha sido fuerte en los últimos mensajes que ha puesto en su Twitter o en su ex en esta red social que dijo os podéis ir para la cómo es todo este manejo del lenguaje de él con la gente en la calle pues a ver estamos en una época donde es recíproco lo que tú puedes decir si tú me insultas pues yo te puedo insultar si tú me aplaudes yo te puedo aplaudir entonces es una interacción ya directa que se tiene con el público entonces lo que yo vi presencialmente es que pues todo el amor que le estaban dando a este güey todo el apoyo que le estaba dando a este güey pues fue recíproco porque no le negó foto a nadie todo el mundo desde los carros lo saludaban se bajaban en los semáforos a tomarse fotos con él entonces yo creo que si das algo se te regresa igual entonces no sé para quién haya sido el mensaje pero pues lo han visto también ahí en los directos de la Kiss League se arman las polémicas y Piqué también es picoso esto que está haciendo con la mano es una belleza toda una belleza está se llama drumming en inglés es como tambulireando ya que se acabe esta entrevista te confieso que sentí una decepción grande cuando veo que el escorpión lo va a entrevistar digo la primera entrevista y Piqué se va a soltar sí o sea yo quería encontrar un poco más si bien iban a hablar de fútbol o sea sí quería encontrar un poco más de todo esto que ha vivido Piqué en los últimos meses a ver Flor gada madre por qué se emociona tan sencillo como lo es si quieren preguntarle a Shakira pues Shakira abrió el tema pues pregúntenle ¿no? Piqué cuando ha dicho algo pues no cada quien decide cuando cuando puedes entrar a su vida y cuando no y luego cuando están metidos ahí chavitos pues también eso es lo culero entonces si este cabrón no quiere hablar pues no lo puedes pinche obligar cabrón porque nunca ha hablado nunca ha compartido nada siendo pinche esposo de Shakira cuando habló sobre eso pues tampoco logró lo que hasta ahora pocos han podido entrevistar a Gerard Piqué no 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 pocos nadie nadie ha podido soy un dios no te culpes no te sientas mal que no se sienta mal nadie soy un dios mire una entrevista totalmente condicionada Piqué le dijo al youtuber ok hablamos de todo menos de Shakira con preguntas cállate pinche ardido de mierda mabe condicionado tienes tus minutos en el mundo culero no te gustan las preguntas ve y pregúntale pinche periodista de escritorio este estuvo Piqué aquí en México oye si con el escorpión dorado vamos a ver vean vean si quieren 20 pesos les pongo en el Oxxo para que les coopere para el internet con que hayan visto 30 segundos del video se dan cuenta que no es en México chingada madre picoso picoso y medio además picoso y medio mira a ver Scorpion Shakira acaba de declarar que ella se sentía sola en Barcelona para hacer sus proyectos en la música ¿crees que eso es otra indirecta para Piqué? creo que es una indirecta para mí porque vio que estaba por ahí y quiere que le vaya a acompañar pero ya le he dicho que yo soy un dios y que le soy fiel a todas y yo sé que a ella no le gusta ese tipo de poligamia entonces me la voy a ahorrar pero sé que van a estar mejor Shakira es la que ha abierto el tema Piqué pues no le gusta hablar de eso le gusta hablar de otras cosas y pues bueno cada quien cada celebridad va abriendo la puerta para que tú entres o no solo hace dos referencias cuando Scorpion le habla de los escándalos y que le dice cuál es el último escándalo y lo de Bizarrap cuando lo dice déjalo así no quiero más canciones de Bizarrap y uno tiene que entender las cosas lo cierto pues es para gente inteligente este son referencias son easter eggs luego les enseñaré cómo está el pedo es parte de este humor pincho fino ácido chingón wey que tengo yo esto que está haciendo aquí en la rodilla me encanta porque podemos ver muchas cosas gracias a las cámaras del coche pero esto que está haciendo es una forma de mimarse de reducir la ansiedad un poquito con caricias ¿sabes? está muy muy ansioso muy ansioso Scorpion Piqué no habló de Shakira sin embargo hay una indirecta dentro de la entrevista porque cuando él te pide una canción te pide una canción de Bizarrap y sabemos que ella tiene vínculos musicales con Bizarrap sí yo le pregunté ¿qué canción es tu favorita? una cosa de detrás de cámaras me subo me subo al carro y el carro estaba en un estacionamiento si pueden ver empieza cuando estoy saliendo de un estacionamiento de un parking pero cuando enciendo el carro se los juro por los lositos panda del mundo que le enciendo y empieza a sonar una pinche canción de Shakira entonces y entonces se escucha pero se escuchaba con distorsión porque era del radio entonces yo dije wey no vaya a pensar el piquete nada más quiero estarlo jodiendo todavía ni empiezo a grabar y ya se me va se me va a sentir pero después le pregunté que cuáles eran sus canciones favoritas me dijo que peso pluma específicamente la de Bizarrap y ya pues ya que estaba el setlist ya que estaba la playlist yo dije pues otra de Bizarrap que se te antoje y yo creo que ahí ya se le quitaron las ganas de escuchar música te la puso fácil te la puso fácil te salvaste te salvaste que también te montaran a Clara Chía atrás era el alma de Shakira era el alma de Shakira eso vivían unas tías mías que viene que viene que viene que grande este tú aquí vemos al primo de Gerard Piqué que viene Paul Junqueras y Carol Uriol para pues que nos responda a esta pregunta que grande que grande este tío estoy alto del fútbol me voy a retirar para seguir haciendo fútbol otra vez ¿no? incomodidad incomodidad la pierna moviéndola siempre para un lado para el otro la cabeza acercándolo ¿no? para escuchar y después con esta pregunta no me gusta que me mira ve la incomodidad ve la incomodidad es que está precioso no sé si va a contestar realmente algo que nos guste pero la mira va para atrás y te lo voy a mostrar en grande para que veas la incomodidad que sufrió mira cuadro por cuadro fútbol aquí incómodo ¡ay! se echa para atrás las manos a las piernas hasta literalmente cerró las piernas o sea si le le caló que no le preguntó de Shakira más profundamente que es lo que la gente está esperando ¿no? que la gente tú pinche chismoso que piqueable o sea que usted cree que si se le dijo mira no pregunte absolutamente nada aunque el trato ojo ojo cosa que no aceptamos los que trabajamos en televisión muchas veces pero da respuesta pero será por eso que se va es que trabajamos en televisión no mames ¿quién eres? no mames ¿cómo le haces a la mamada? ahora resulta que trabajar en televisión es hoy trabajo en televisión hoy discúlpeme señor donde cualquier pendejo trabaja en televisión levanta tú un pinche canal solito te reto cuando este David Luis las ganas que le debe tener escorpión dorado por preguntar de Shakira son históricas ok al menos de todo menos de Shakira con preguntas de lo que todos no queremos saber todos no queremos saber que haya personas como este que sean unos pinches chismosos que se quieran meter donde hay un pedo y donde están involucrados niños ese no es mi pedo pero un chingo de gente que si quiere saber de fútbol cabrón no se si ubicas que el fútbol es un poquito popular poquito nada más el campeón del mundo si no mames que le interesa un campeón del mundo un campeón de las champions un pinche wey que está haciendo una pinche liga que le están poniendo a temblar a todas las ligas del mundo no pinches mames sabes quien hizo este wey un día le escribió al que le tengo todos mis respetos al Alex Montiel hubo un pedo hace unos años donde decía yo creo que por eso está ardido wey un pedo de César D'Alessio de uno de los hijos de Lupita D'Alessio que se lo madrió él dice que se lo madrió Arturo Montiel Arturo Montiel Junior existía un gobernador del Estado de México que se llama Arturo Montiel Rojas y su hijo es Arturo Montiel también y entonces pues le metió una según lo que dice César D'Alessio le metió una putiza fue un escándalo adivina qué escribe saludos Alex soy Tony Idandlades presentador de entretenimiento de primer impacto Univision quiero entrevistarte vía Zoom para que nos expliques qué pasó con César D'Alessio sería bueno conocer la versión de ustedes quedan sus órdenes y le contesto así que tú crees que todos los Montiel somos parientes saludos disculpe y lo que no sabíamos pues ha sido lo primero en ver la luz ha sido ni más ni menos que una entrevista con Escorpión Dorado no nos sorprende ni mucho dando por entendido qué grabó el Escorpión al Volante ahora que vino a México son españoles ajá son españoles exactamente además es español que nunca has visto no sé quién seas güey tú de última hora pero a poco no conoces o sea dale play cabrón al principio sale cómo viaja el pinche abuelcito de México a Barcelona sale el Camp Nou sale el Camp Nou cabrón no mames y dicen esas mamadas hablan porque tienen boca cabrón no nada más sí saca la nota sí no uy no pinche Piqué no no mames no digan mamadas cabrón pongas a revisar la pinche información caras de mi miembro ahora dice con un programa de más yo sé por qué estaba ahí yo sé por qué se le vio dice que fue a quién es la máscara cuando van a ver a Piqué cantando yo sé por qué fue ahí y nada más porque estaba por ahí cabrón piensa que ya por eso iba a cantar y se va a poner un personaje no pinche mames a mí y en ese sentido como público de espectáculos me decepcionó es que no es un programa de espectáculos vaya no no es lo más coherente que he escuchado en la puta televisión del pinche modo cuántos meses te pedí una Ricardo Cázares por fin dice una cosa chingona este pendejo es lo más inteligente que he escuchado y lo más coherente que he escuchado en televisión desde hace un chingo de tiempo vaya los que conocen a Piqué solamente por Shakira él pidió qué pinches nos tratamos no si él me consta porque yo lo vi en sus ojos no mames modifican la entrevista y ellos controlan lo que ellos quieren decir en este caso dice no digas mamadas por qué dicen mamadas wey no se proyecten eso es lo que hacen las televisoras wey los tienen agarrados por los huevos porque nadie se manda sola en las televisoras todos tú eres una conductora que estás ahí para decir cosas que se te vienen a la mente que lees en el prompte pero no puedes decir lo que tú quieras no puedes presentar lo que tú quieras tienes un jefe de información tienes un productor y tienes un chico de directivos no puedes presentar lo que tú yo sí yo no tengo jefes cabrón yo soy mi pinche jefe cabrón yo soy un pinche dios wey ¿qué canciones te gustan? ¿qué música te gusta? no sé ¿qué quieres poner? ponme algo ahora que se ha puesto mucho de moda peso pluma nooo ya sé lo que le va a poner de algo algún estilo así que en México se ha ido mucho no, no, no 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 se puede ver aquí ¿qué le puso, gente? que lo que hace es que genera titulares por ejemplo esto de Bizarrap oye sabemos que hay un vínculo de Bizarrap con Shakira porque ha sido la canción más exitosa de Shakira en la historia de su carrera entonces es como que ok, voy a decir algo que yo sé que va a generar titulares pero yo no voy a hablar de Shakira pues es un pinche genio, ¿no? si el pinche Piqué lo hizo a propósito pues mira tienen hablando a todos ustedes de eso no mames pues tampoco está hiper incómodo hiper incómodo nunca pensó que iba a ser algo así vamos a que chulada el nombre más polémico del 2023 es Gerard Piqué si es cierto no lo creas se sinceró con el escorpión dorado pues le contó ese escorpión dorado anda subiendo a cada personaje a su coche ah bueno él me ha rechazado él nunca ha querido subirme dice que porque no son lo suficientemente importante ¿quién habló? es que pues no sale aquí o sea si la viera de cara igual tal vez digo ¿qué? solo famosa y si subió a Claudia Sheinbaum yo nomás te digo porque le pagaron o sea si yo le pagaron ese dinero te juro que me sube ya vi quién es la que la corrieron del programa de Videgaray Verónica ¿a ti no te consta? a mí sí me consta entonces mejor ya ¿para qué seguimos hablando? si se trata de levantar falsos mejor te voy a decir verdades entonces mejor ahí le paramos ¿va? te me estás quitando protagonismo mira 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 ahora sí se pone en posición de a ver a ver a ver estamos hablando de mi producto no vengas a joder gracias a tu exitoso se puso súper cómodo ahora ¿quién desliga a Piqué en este momento de lo que le sucedió con Shakira? los que conocen a Piqué solamente los que conocen a Piqué solamente por Shakira sí pero hay que contestar exactamente no mames este güey hasta bien me cayó tan mal que me cae siempre hasta bien me cayó el culero no mames güey pues sí güey hay algunas personas que su mundo es así piensan que Piqué Shakira deja tú la Champions el Barça el que es el campeón del mundo la Kings League el Cosmos todo lo que Shakira y contó de sus años en el fútbol que a nadie le importan en realidad queríamos saber de Shakira pinche FIFA que les vale verga a la gente tienes que despedir con el grito de guerra peluche en el estuche me parto la polla te tienes que despedir con el grito de guerra peluche en el estuche no me jodas mira la angustia en este momento hasta voltea la cara como no por favor de cómo fue el ambiente si fue difícil platicar compi que le gustan los medios es una estrella del fútbol pero a veces siento que es medio monosílago ¿no? fue complicado hacer esta entrevista a ver son futbolistas es el deporte de pobres ya de entrada sabemos que no tienen mucha labia que digamos porque lo mejor que haces es en el campo pero fíjate me encontré un piqué muy a toda madre desde que llegué me decidió ahí en su oficina tiene una oficina enorme que se dedica a hacer redes sociales y el güey como muy muy desparpajado muy cero acartonado empezó a platicar nada más porque yo le recordé que iba a una entrevista si no ahí nos seguíamos echando el café y la vuelta que estábamos ahí en el chisme cachetón de todo lo que está armando acá en México campeón de Europa campeón de España campeón del mundo pero él va a los partidos de fútbol va a los de básquetbol y güey este pendijo si sabe güey por fin hasta le voy a mandar mensajes de ¿qué pasó pinche Ricardo Botanas de bajo presupuesto? estoy viendo tu programa de Véngase con Alegría y por fin casi siempre ya sabes que me caes mal güey pero por fin dijiste cosas coherentes güey porque la pinche gente piensa que piqué nada más es Shakira y se le olvida el campeonato del mundo y la Champions y España y este y el Barcelona y la GIL todo eso vaya cabrón tómalo como un cumplido tu dios te está felicitando seguimos señoras y señores niñas y niñas súbditos su dios el escorpión dorado donde quiera que pisa levanta polvo pisamos fuerte y claro con todo el pinche poder del peluche de los tuches espero que les haya gustado estos pinches video de acciones díganme si les gustó el pinche video con el piqué y esperen más pinches chingadasos dimos un chingo de madrazos todo el pinche año no nos cansamos güey todavía nos falta un par muy cabrones güey este mismo pinche mes se dan a conocer noticias chingonas güey empezamos nuevo programa no mames se vienen cositas eh suscríbanse el escorpión dorado siganme en las redes sociales ponganle like y suscríbanse peluche no el estuche huevos pendejos ¡Gracias!